La historia de amor Y de familia José Quirma de Seller en el recuerdo Hoy vamos a hablar del amor de un hombre, de un hombre bueno A su ciudad y a sus gentes Del amor de una hija hacia su padre Del amor que ha ido fluyendo y llega a los nietos, las nietas y de hecho a todas partes Hace unos días, les cuento, situando estratégicamente un micrófono Le pregunté a su hija Clara ¿Por qué tomó la decisión de reeditar este libro? Escuchen Un verano yo tenía mi libro y lo tenía en el campo, lo tenía en mi casa Y bien, lo releía de vez en cuando y me entusiasmaba y ya está Y me olvidaba del libro Pero un día voy a coger mi libro y mi libro no está ¿Y qué pasa? Digo, pues entonces pensé, yo digo, pues sí, sí yo, que tengo, que soy su hija Y el libro que tenía ya ha desaparecido, que pasará en otras casas Que será un libro que lo habrán heredado de sus padres, de quien sea Y claro, ya no está, ya ha desaparecido Esta es la historia, este es el principio de esta historia Clara, no sé, no te veo desde aquí A ver, no veo a Clara Ah, estás aquí, hola Tengo tu libro Te cuento lo que pasó Hace ya muchos meses, tus hijas me trajeron este libro Y vinieron a hablarme de su abuelo Y nos pidieron a la tele que en algún momento encontráramos un huequecito Como se piden ahí las cosas, ahí con todo el cariño del mundo Mirad a ver si hay un huequecito para hablar de la figura de mi abuelo Porque era alguien muy potente que hizo cosas espectaculares por la ciudad Y sabemos que a nuestra madre le haría mucha ilusión y a nosotras Y creemos que es importante recordar a las buenas personas que han hecho cosas por el pueblo Que es el caso además de nuestra televisión Y por eso en su día me trajeron tu libro ese que has estado buscando Es curioso porque estoy segura de que cuando ellas tramaron todo esto No pensaban lo que estaban haciendo Porque ha ido a más La magnitud ha sido tal que diste el paso Y llamaste rápidamente a Augusto Y te diste cuenta de que si lo reeditabas no se perdía Y ahora les cuento, la historia ha ido a mucho más El caso es que durante todo el proceso de reedición de este libro Y hablando con el hombre que más ha trabajado al respecto Que es Augusto Beltrada de Ediciones Locales Me ha ido contando cómo el proyecto crecía Y cómo la figura se convertía en algo de una dimensión que tampoco se sospechaba El caso es que Pepe Cremades, como le conocía todo el mundo José Cremades, fue un hombre que hizo mucho por su ciudad y por sus gentes Y lo van a ir descubriendo a lo largo de esta noche Les invito a acomodarse, a desconectar sus teléfonos móviles A desconectar del mundo Y a conectarse con una historia y con un libro Que les va a reconciliar mucho con Novelda Con su historia, con lo que somos en esencia Esta es la historia, como digo, de amor De un buen hombre De nuestra ciudad Que hace años se decidió a editar un libro Un sublime compendio de textos, poemas y canciones De hechos, vivencias y emociones Y yo ahora le voy a ceder la palabra al hombre que ha estado meses trabajando Recopilando, redescubriendo al hombre y su libro La pasión, como les digo, con la que me ha ido hablando durante todo este tiempo Nos ha hecho darnos cuenta de la verdadera dimensión Y es una potente sacudida Que nos hace darnos cuenta de la magnitud De José Cremades ayer De quién fue y de todo lo que fue capaz de hacer A gusto de tra, por favor, acompáñanos Buenas noches Decía José Cremades ayer Que no le volvía ningún otro afán Que el de que fueran conservadas Aquellas pequeñas cosas Que formaban parte de la historia de su pueblo Antes de que desaparecieran para siempre perdidas No ya en el olvido Sino en la ignorancia de que pudieron suceder Él cumplió su parte Desentrañando de entre los polvorientos legajos documentales De los archivos municipales Retazos de la historia de nuestro pueblo Para que no se perdieran Para que no se olvidaran Y nosotros, esta noche Cumplimos también con su deseo Ofreciendo al pueblo de Novelda Este libro que recoge toda su obra La publicada en alguna ocasión Y la inédita Para que no se desconozca Para que no se pierda Para que no caiga en el olvido Para que se recuerde La tarea, ardua y compleja Como ha dicho Maje Nos fue creciendo en las manos Conforme íbamos dándole forma Permitiéndonos descubrir a un personaje notable Desconocido Y poco reconocido Algo habitual y frecuente En esta bendita tierra Que nos ha visto nacer Abogado Y me permito añadir que de pobres Dado que siempre estuvo dispuesto A ofrecer sus servicios A quien llamaba a su puerta Tuviera o no tuviera recursos Fue suplente Consejero de la Caja de Arros de Novelda Presidente de la Comisión de Festejos Concejal y Teniente de Alcalde Del Ayuntamiento de Novelda Y cronista oficial del pueblo Cremades también intervino En 1973 En la organización De los actos conmemorativos Del segundo centenario De la muerte de Jorge Juan Junto a su amigo Manuel Torrebrosa Y siendo presidente De la Cruz Roja de Novelda Consiguió que muchos jóvenes Noveldenses Realizaran su servicio militar Cerca de sus familias Ocupándose del puesto De atención sanitaria Que promovió en la Monfortina El libro que presentamos esta noche Recoge la obra completa De José Crema de Seller Sus poesías de juventud Sus artículos y discursos políticos Sus investigaciones históricas Sus colaboraciones en la revista Betania De la que fue uno de sus fundadores Y en la que participó Casi de forma ininterrumpida Porque tan solo faltó un año Hasta su fallecimiento Y la reimpresión De su libro en el recuerdo Que editó la caja de ahorros De Novelda En 1973 La obra que presentamos hoy No dudo que será De obligada consulta Para quien quiera profundizar En las raíces de nuestro pueblo Nuestra cultura Y nuestra historia Ha sido un privilegio Un honor y un enorme placer Haber participado en este proyecto Que me ha permitido conocer En profundidad A un personaje De quien casi no sabíamos nada Tan solo Que en Novelda Había una calle rotulada Con su nombre Por ser cronista de la ciudad Agradezco a Clara y a Mario La confianza que depositaron en mí Para dirigir este proyecto ilusionante Del que también se contagió Miguel Segura Con quien disfruté De amenas charlas En las que me fue desvelando Quienes eran las personas Y familiares que aparecían En las fotos Que componen el álbum fotográfico Que se incluye en el libro Y a quien manifiesto mi gratitud Que hago también extensiva A Antonio Cremades Que me evocó recuerdos De su tío Con quien colaboró Como ayudante En muchas de sus investigaciones Al cronista oficial De novela Pau Herrero Que redactó el prólogo A Joaquín Juan Que sacó tiempo De donde no lo tenía Por ser época de exámenes En su departamento Y corrigió Ortotipográficamente El libro A Magia Morós Por su positividad En todo momento A Pedro Luis Yobregal Por el diseño De la portada A Luis Cuadra Por su ayuda En la maquetación Del libro Y a la familia Miralles Cremades Por su entusiasmo Y aliento Gracias Muchas gracias a todos Don José Cremades Fue un personaje notable Y pieza angular De la historia Y la cultura De nuestra población Es él Quien descubre El acta municipal En la que nuestros antepasados Dejan constancia Para la historia De que tras implorar La intercesión De Santa María Magdalena Para que les aliviara De la terrible epidemia De cólera Que asolaba La población En 1866 Viendo que esta fue Menguando hasta desaparecer Se postraron devotamente A sus pies Y la declararon Patrona del pueblo Fue Don José Quien promovió La erección De un monumento En la obra de la Santa En el año En que se celebró El centenario De su nombramiento Como patrona de Novelda Una obra Que como suele suceder En esta bendita tierra Que nos ha visto crecer Fue poco valorada Y respetada Siendo sometida Años después A una remodelación Poco afortunada Que despreció Tanto la obra Artística Que ya formaba Parte del patrimonio Cultural local Como el esfuerzo De quienes En aquellos años Con pocos medios Y recursos Fueron capaces De culminar Un proyecto Que representaba El amor De todo un pueblo Hacia su venerada patrona Y que para conseguirlo El cronista Alzó la voz En este mismo espacio Para contagiar Su entusiasmo Al resto De los noveldenses Y dijo Cien años Trayendo a Novelda A nuestra patrona Para festejarla Sin desmayo Ni desaliento Es más milagroso Que todo lo conseguido Por su intercesión Del reino celestial El mayor milagro De la santa Ha sido ese Conseguir Que perseveremos En su adoración Que no la abandonemos Que año tras año La veamos venir Como si fuese La primera vez Que se conserve En nosotros La ilusión De su llegada Fresca y palpitante Y en el mismo grado De emoción Para el que tiene La dicha De verla llegar O acompañarla En su viaje Año tras año Como aquel Que ha pasado Buen puñado De años Fuera de Novelda Que no es Su mortal contemplación La que nos emociona Sino el gozo interno De sabernos Por ella protegidos Serían Muchos los aspectos A destacar Del personaje Que homenajeamos Y nos faltaría Tiempo para hacerlo Por ello Desearía Que el acto De esta noche Fuera como la primera Candela De un artificio Pirotécnico Que preceda A otras Que de forma regular Y armónica Vayan sucediéndose Iluminando con brillantez El recuerdo Y la memoria Del hombre culto Humano Y bueno Que fue Cronista de nuestro pueblo Muchas gracias Gracias Augusto Por todo además Una vez presentado el libro Vamos a vivirlo Sí Pinceladas Vamos a compartir Hoy aquí Luego lo seguirán haciendo ustedes En sus casas En sus vidas Vamos a compartir Unos poemas Solo tres El tema de su obra poética De juventud El que se conserva Fundamentalmente Es de corte amoroso Y habrán que fue Más bonitos Y más sentidos Eso sí Había una excepción Y fue aquella poesía Que inauguró La sección Del demócrata En la que Con la vehemencia Propia de su juventud Y la firme convicción De unos ideales Políticos concretos Animaba A los jóvenes De su partido A defenderlos Fue un hombre Comprometido Siempre Desde el principio De su vida Y hasta el final La desaparición De la prensa local Tras la guerra civil Enmudeció La voz del poeta Resurgió de nuevo A final de los años 50 Y lo hizo publicando Sus poesías En la revista De fiestas Betania Que se creó En 1953 Allí sería Fiel colaborador Lo fue siempre Hasta que falleció En 1973 Alternó obra lírica Con otros artículos Casi todos ellos De investigación Histórica Local Saberán Que bonitos Tres poemas Como digo Ha seleccionado Maite o Puerto Para compartirlos Aquí y ahora Recibanla Con un fuerte aplauso Hola muy buenas noches A todos Es para mí Un gran honor Ponerle voz A tres poemas De José Cremades Ayer Tanto por la importancia Cultural Que ya hemos escuchado Por lo que significa Volver a dar vida A su obra Algo en lo que Él puso Tanto el acento Que no se perdieran Nuestras memorias Nuestros recuerdos Nuestras historias Nuestras canciones Y también Por supuesto Por la dimensión Emocional Que tiene Para su familia Para sus hijos Para sus nietos Para los más cercanos Que es poner en valor Su obra Y darle el lugar Que por méritos propios Le corresponde He podido sentir No solo el amor Sino también La admiración De su hija Clara Y eso me ha traspasado El alma Voy a recitar Tres poemas Tres poemas De temática muy diferente Súplicas Bajo la parra Que habla de la siesta Algo muy nuestro Y un poema Que nace De lo más profundo Del corazón A mi madre Y que evidencia La veneración Que le tenía Su mamá José Cremades Súplicas Generosa fuente Del saber divino Milagrosa copa Que encierras amor Haz que mis pecados Cerquen mi camino De pena y dolor No permitas nunca Que aquel Que denuncia Mis pasos Maldados Contra su provecho Venga hasta mi lado Con golpes de pecho En mortal renuncia Hazme compañero Del que siempre fía En la idea limpia Del hombre leal No me des amigo Si este desconfía Del que sea tal Es deber ingrato De quien en conciencia Ha de disponerse Reconciliador Reúne en mi mente La humana sapiencia Que esparza El amor Amor a extranjeros Que juegan maneras De ilustrar el mundo O de combatir Amor a los nuestros De semblanza fiera Amor A morir Que tú estés Conmigo En la hora suprema Que no te renuncie Por nunca Jamás Decidme con verso Lanzada en a tema No digáis Caifás Bajo la parra Salen mis frases De un hondo vacío Estoy cansado Con cansancio destío No se atreve A ilvanar mi pensamiento Que no es bueno cansarse Es bien sabido Pero se ocurre Nuestro aliento parece Que nos pide Buscar el modo De saber dormir Que son calor Y desmadejamiento Siesta Que es la modorra Cansancio del pensar Y el hastío La hartura Por ello os digo Amigos Que mi empleo En estos días Tórridos de julio Es el no hacer El aturdimiento Paz Y la siesta Y la modorra Y el hastío A mi madre A mi madre Madre Yo quiero cantarte Como cantan los poetas Y te escribo Estas cuartetas Con el afán De agradarte Y te imploro Maderecita Que las leas De buen grado Sin demostrar Mucho enfado Si hay alguna Mal escrita Yo me acuerdo Que de niño Al subirme A su regazo Me apretaba Con un brazo Con qué amor Con qué cariño Y con el otro Jugaba A despinar Mi cabello Y yo la besaba En el cuello Con qué placer La besaba Cuán feliz Es nuestra infancia En ella No hay sin sabores Solo hay madre Que en amores Se desvive Con jactancia Pero nosotros Crueles Cuando más El tiempo pasa Entramos menos En casa Y ellas Sufridas Y fieles No nos lanzan Ni un reproche Ni nos riñen Si tardamos Nos miman más Cuando entramos Aunque sea Medianoche Si algún día Los azares De la vida Me alejaran De mi madre Y me dejaran Náufrago En sus grandes mares Y si al cabo Yo me ahogase En los mares De la vida Para mi madre Querida Sería mi última frase Aunque pobre Y despreciado El sino Se ensañe en mí No me importa Que sea así Si mi madre Está a mi lado Opinión Si me respetas Los versos También tú Padre Le habré Cantado A mi madre Como cantan Los poetas Muchas gracias Gracias Clara Por permitirme Reficar Este poema Muchísimas gracias Maite Su madre La figura De su madre Es Muy potente También Durante todo este Tiempo de investigación También Nos ha quedado Muy claro Que fue esa mujer La que Crió Educó E hizo Al gran hombre Y no quería yo hoy Presentar este libro Sin subrayar Esto Todo empezó En esa gran mujer También La madre De José Cremades Les voy a presentar Ahora A Art Crear A Nuria Y a Salva Recibanles con un aplauso Que van a salir ya Y van a empezar a colocar aquí Un montón de cosas Yo creo que ya están preparados Por aquí Si Ahí están Bienvenida Bienvenido Qué placer teneros aquí Bien Se van a ir preparando Y yo mientras les cuento En el libro En el recuerdo Que se publicó unos meses antes de su muerte Incluyó algunas poesías publicadas En la revista de fiestas De novelta Y además Otras inéditas Y hay una Que destaca especialmente Y es esta que van a Vivir Ahora Se llama Diálogo Y es un entrañable Y extenso poema En el que de forma magistral Cremades Nos hace presenciar La discusión De un matrimonio Que se debate Ojo Entre la disyuntiva De ir a honrarla A la patrona de novelta Que es lo que tocan El día de su festividad Y la obligación Del huertano De regar el huerto Que le daban el agua Al hombre Pero claro La donadio Esto no pot ser Tenganá Ahora la santeta Y esta discusión Está como digo Magistralmente reflejada En este poema Llamado Diálogo Lo van a vivir Porque ellos lo viven Y así lo transmiten Con todo su talento Dear Crear Salva Y Lloria ¡Gracias! 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 Mañana es el día de la Magdalena Y tengo pensado Y tengo pensado Vestirme temprano Mi falda Zabache Mi cuerpo de seda La capa más corta Y el pañuelo nuevo Sobre la cabeza A ti Te irá bien Y no es desafino Que estrenes Que estrenes tu blusa Que cosí en abril Esa que guardo Porque te avergüenzas Trujiente y lustrosa Tu blusa tan negro Tejido Y las alpargatas De blanco color El pantalón largo El reloj de cuerda El bastón de bojo Y la simpatía Que para la fiesta Del cielo otorgante Nos concedió Dios Pero si mañana Que es fiesta Y tengo claro Que tenemos que Que tenemos que estar juntos Amor Tengo un compromiso Tengo vida esta Tengo que regar Si el majuelo sufre Sufrirás conmigo Y yo contigo Sufriré también Comparte mi pena Con la Magdalena Dile que la amo Dile que soy fiel Dile que con ella A mi alma es saltar Dile lo que quieras Pero sobre todo Tengo que regar ¿No ves mi cariño? ¿Se lo te mata? ¿No ves que las cosas No están Para hacerlas Como tú quisieras? ¿Qué importa regar? Regarás el 4 o el 12 de agosto Regarás tiempo que te den el... Pero a la patrona No puedas cumplir Más que en este día O un día después ¿Y si de aquí a un año Sufres privaciones? ¿De cuerpo de alma ¿A cuál espeo? ¿Qué hacerlo con mis ilusiones? Alpargatas nuevas Largo pantalón Estaremos juntos Junto a los adobes De casa nuestra Solos Sin humor Aunque a nuestro lado Situido Juzgándonos buenos Se hallará el Señor Pero mientras Están en la casa Cuando como hoy mismo Podamos vivir Deja el llego Hombre Ven conmigo a verla No me disgustes Con tu dis... Convencido Que de mujer Sin alumno sirve Tener candil Dame en la mañana Pues así es mi sino Mis dos alpargatas El pantalón largo Y sudores tuyos Allá en abrir Mi blusa tan negra Tejida en mi herida Que yo solo Con verte al lado Mirando la imagen Gloriosa de la Magdalena Que con tus rarrullos Me impide ir a regar Que sencillo Que puro Y que honesto Y que buenos son Aunque el sonido A veces nos falla un poquito Un aplauso para ellos dos Gracias Seguimos viviendo este libro Pero hay una sorpresa Muy grande Justo al final En el original Y en el que hoy se reedita Y son canciones Una de las cosas más curiosas Como digo Se encuentra justo En las últimas páginas Pepe Crema de Seller Consideró Que debía destacar Del olvido Las canciones populares Que formaban parte De nuestras historias de vida Las que se cantaban Por las calles Las que se cantaban En los juegos de niños Y niñas En las familias Y el hombre no sabía Solfeo Pero encontró La manera De plasmar También la música Para que no se perdieran Sus melodías Tampoco Durante varias semanas Un grupo de mujeres Ha creado para la ocasión Un coro muy especial Han estado ensayando Entre risas Recuerdos Y música Les presento A este maravilloso coro Reme Gloria María Dolores Ernestina Finamari Geno Carmen María Encarni Teresa Clara Hija de Pepe Cremades Y todas Llegan bajo la dirección De Maribel Bienvenidas La primera parte Consta de 4 cançons infantils Que se canten Com una sola Això típic de chiques i chiquetes I una cançó d'obresol Una nana Ja plou Serra Cerrador Gallineta Cega I mon pare No tenes Els chiquets I majors Les cantaven Per a jugar al rogle Per a decidir Qui pagava Se'n recorden? Qui pagava en algun joc Com l'amagatall Per exemple I també van a cantar En aquesta primera part El ninet De Maitines Que se cantava Per a dormir Als bebés Aquesta serà La primera part En la segona Encara que no hi haurà descans Perquè són totes Com dic Molt curtetes Escoltaran Cobles Una composició poètica breu Que sol servir de lletra En les cançons Populars De vegades Banyades I hoy es banyaran I ja veurà De quina manera Ja cau l'aigua Jo tinc un Toni El garrer Macentini Ai Rabenet El tio Pep Xacarraca xac Les campanes de Montfort I la tonta de ma germana N'hi ha d'amor Desamor Burlones Ve d'algun conegut Ve d'algun vell del poble Cançonetes per fer camí O amb doble sentit Reconeixeran Reconeixeran algunes L'hauran Altres les hauran Amb altra lletra O inclús Amb altra música Algunes Les hauran cantat Més ràpides I altres Més lentes Moltes Són com uns Altres pobles De la comunitat valenciana Disfruten d'aquest moment S'ha treballat Amb molt de cor Igual que el cor Ha disfrutat Preparant-nos Am I pregue Que no aplaudisquen Fins que acabe Gràcies Aplaudisquen 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 Cerre 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 Cerredor La majora Ven el fort Am Un ram De castañes Am Un Altres De avellanes La majora Donará De sopetes Y de pa Y de pa Del tallador Cerre Cerredor Gallineta Zegat Pujaten Altzer Ibaixa Merro Gallineta Zegat Gallineta Gita Hora Pegat Ezta O Ezta Ezta Zera Montparen Otenaz Montparen Otenaz Mam Mare Txata Iun Germane Egeti Iun Germane Egeti Mitx Nazli Falta Aplausos 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 Grito a sofrer, grito a sofrer, grito a sofrer, grito a sofrer. Dolores espillamesa, no tires aigua carrer, que el divan es la guitarra, aquest pobre foraster. Grito a sofrer, grito a sofrer. Grito a sofrer, grito a sofrer, grito a sofrer. Grito a sofrer, grito a sofrer. Grito a sofrer, grito a sofrer, grito a sofrer. Grito a sofrer, grito a sofrer. Grito a sofrer. Grito a sofrer, 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 grito a sofrer. Grito a sofrer. ¡Gracias! 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 Enhorabuena, de verdad, enhorabuena por lo que habéis hecho, que bonito! y vamos a cerrar este acto y lo vamos a hacer a nuestra manera, le voy a pedir a Clara que se sitúe aquí donde estaba ella en primera fila, porque ahora va a pasar justo la parte que ella no sabía que iba a pasar, que es un vídeo, porque a esto nos dedicamos, con el que les vamos a presentar al hombre el libro y lo vamos a hacer acercándonos principalmente al lado humano. Así que mientras el equipo va situando todo y nos va preparando este proyector, pues voy a aprovechar y la despedida que iba a hacer a final la hago ahora y así les dejo con el vídeo. Y pasamos, ténganlo en cuenta, están todos y todas invitados a una picadeta que hemos preparado allí. Hola Clara, te voy a devolver tu libro. Te voy a dar un abrazo. Y te voy a pedir que ocupes tu sitio de delante, para que disfrutes lo que vas a ver. Gracias por todo. Clara me ha pedido por activa y por pasiva que apenas hablara de ella, que no dijera nada. Es una persona extraordinaria y esto no me lo puedo callar. Así que enhorabuena y gracias por todo y por hacer esto posible con toda tu familia. Lo dicho, yo me despido ahora, está colocado todo y les explico. Les voy a invitar a hacerse con varios ejemplares del libro, así como escuchan. Este es un libro para hacer lo propio, para volver a él siempre, para noveldear y ser conscientes de lo nuestro. Lo van a disfrutar, ya lo verán. Gracias a Augusto por el compromiso, la pasión y la profesionalidad. A toda la gente que lo ha revisado, que ha trabajado y que lo ha hecho posible. Gracias a Antonio Cremades y a Miguel Segura por recopilar fotos e historia. Tío Miguel, además, también por ser cómplice nuestro. A todas las personas que le recuerdan y que le han querido. A toda la familia Cremades por ser, estar y hacerlo posible. Sobre todo por ser como sois. A Telenovel da siempre. Ahora no veo. Pero espera que pongo mi rayo láser. A Telenovel da siempre. Compañeros y compañeras, por todo. A la hora social, por ser sentido. Y a la empresa Cablewall, por hacerlo crecer todo. ¿Me estáis saboteando? A todos y todas por venir y por marcharos, como digo, con el libro en las manos. Y llevarlo, además, luego en el corazón. Quiero subrayar que este libro cuesta 15 euritos y que son íntegros, íntegros para financiar los proyectos de Cruz Roja Novelda y Cáritas Novelda. Íntegros. Ya que estoy aquí, aprovecho para desearles unas felices fiestas y un feliz verano. Disfruten de esto y luego nos vemos en la picaeta. Muchas gracias y muy buena noche. José Cremades Seyer, tercero en la nómina de los cronistas oficiales con los que ha contado la ciudad de Novelda. Nació el 21 de septiembre de 1912. Sus padres fueron Filomena Seyer Galbañ y José Cremades Jover, siendo el primogénito de los cinco hermanos con los que llegó a contar la familia. Inició los estudios en el Colegio La Inmaculada de su ciudad, donde permaneció hasta terminar el bachillerato, graduándose en Valencia, donde seguidamente ingresó en su universidad para cursar la carrera de Derecho. Licenciatura que terminó en la Universidad de Murcia en el año 1933, con nota de sobresaliente. De regreso a Novelda entró a trabajar en las oficinas de la fábrica de Leslones, de José Sala. La mayor empresa que ha tenido Novelda a través de su historia y que llegó a contar con más de 500 trabajadores. Allí continuó la amistad con Fernando Navarro Martínez, que con el tiempo llegó a ser alcalde de la ciudad y con el que mantuvo una fraternal relación durante toda su vida. Se casó con Clara Soler Belló y tuvieron tres hijos, José, Manuel y Clara. Mientras estuvo trabajando en dicha empresa, por la noche atendía a las personas que iban a su casa a exponerle diversas cuestiones relacionadas con sus conocimientos de licenciado en leyes, a las cuales atendía solícitamente y en la mayoría de los casos no cobraba los honorarios. Este proceder le aportó un gran número de clientes y tiempo más tarde le permitió abrir su propio bufete. Y por eso participó en la vida política de la ciudad en calidad de concejal, puesto al que accedió en tiempos del alcalde, don José Puerto Jover. Al cesar este en el cargo, le sucedió el notario nacido en Galicia, don Manuel Gómez Reino y Pedreira, con el cual permaneció durante todo su mandato, asumiendo el cargo de primer teniente de alcalde. En el año 1959, actuó como pregonero de las fiestas patronales de Novelda. En la siguiente legislatura, la alcaldía fue ocupada por su gran amigo, don Fernando Navarro Martínez, el cual conocía la inclinación de don José Cremades por todos los temas relacionados con Novelda, historia, literatura, música, costumbres, todo. Por tal motivo, le propuso para el cargo de cronista oficial de la ciudad, lo que fue refrendado por toda la corporación municipal en la sesión plenaria celebrada el día 10 de diciembre de 1965. Poco tiempo más tarde fue designado presidente de la comisión de fiestas y estuvo al frente de la misma en un año tan emblemático como fue 1966. Ese año se cumplía el centenario de la proclamación de Santa María Magdalena como patrona de Novelda. Otro cargo importante que asumió don José Cremades fue el de consejero de la Caja de Ahorros de Novelda, entidad financiera creada en 1903 por el presbítero don Manuel Esteve Pastor y que tanto contribuyó al desarrollo económico de la población. Por último, hemos de consignar que ocupó también el puesto de presidente de la delegación local de la Cruz Roja Española. Se volcó en la ayuda a todas aquellas personas desfavorecidas tanto de la localidad como foráneas. De su dedicación podemos recordar como anécdota que el 15 de enero de 1973 el cine Barceló acogió en sus tablas una función benéfica cuya recaudación estaba destinada a las víctimas del terremoto que asoló la ciudad de Managua meses antes. De entre las entidades colaboradoras, la Cruz Roja fue una de ellas y Pepe instaló un altavoz en sus 600 y se lanzó a las calles llamando a la gente para que acudiera a tan solidario acto. A su muerte, los soldados voluntarios de la Cruz Roja, muchos de los cuales habían hecho el servicio militar en Novelda, en el puesto que la institución creó bajo su mandato en la Monfortina, lo llevaron a hombros a su última morada. La obra literaria y de investigación de don José Cremades fue publicada en su juventud en el periódico noveldense El Demócrata, órgano del Partido Republicano Radical de Alejandro Legós y a partir de 1953 en la revista de fiestas de Novelda, Betania. La cantidad de escritos que vieron la luz en esta última sobrepasan la veintena, tanto de índole literaria como de investigación y juntamente con otros formaron el corpus de su único libro publicado, precisamente el mismo año de su fallecimiento, el libro En el Recuerdo. En él se hallan trabajos plenamente literarios, biográficos, de investigación histórica y folclórica con canciones populares que se cantaban en la ciudad, acompañadas de su respectiva partitura musical, lo que es muy de agradecer, porque así siempre podremos cantarlas con su propia entonación. El libro que hoy presentamos, este libro que se reedita, este libro que invitamos a que esté en todos y cada uno de los hogares de nuestra ciudad, duplica la cantidad de páginas de su obra anterior. Se incluyen una gran cantidad de fotografías de familiares y amigos que nos muestran el ambiente íntimo del que se rodeó el cronista. Muy interesantes son los artículos que publicó en el periódico El Demócrata, órgano local del Partido Republicano Radical. En él se nos muestra la gran humanidad de Cremades, propugnando abiertamente la solidaridad de todos los españoles en unos tiempos en los que izquierdas y derechas mantenían las irreconciliables posturas que llevaron a España, a la guerra civil. Los planteamientos ideológicos de Pepe estuvieron siempre del lado de los derechos humanos, presentando el diálogo como única manera de resolver todo tipo de cuestiones. Esto le llevó incluso a debatir agriamente con el periódico local Reflejos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un maravilloso trabajo realizado por Augusto Beltrán. Se descubrió que la figura de José Cremades es mucho más de lo que ya se intuía. Redescubrirle ha sido un verdadero descubrimiento. Y siempre quienes le han conocido o han escuchado hablar de él, nos han acabado hablando de la persona, del ser humano que está detrás de todo lo realizado. Convocamos a un sobrino, a Miguel, y al marido de su hija Clara, a Mario, para que compartieran sus recuerdos. Y convocamos también a sus nietos y nietas, que sin haberle conocido, le conocen bien. Yo conocí a mi suegro, bueno, como se conocía antiguamente a los suegros, que parece que todo está cambiando. Primero desde la distancia, en la calle Lafón, desde allá abajo, lo vi desde lejos, un poco asustado. Luego fui avanzando esquinas, larga esquina. Cada mes me aproximaba una esquina más, una esquina más, hasta que al final ya me acerqué hasta la puerta, siempre, claro, esperando a Clara, mi mujer. Y luego ya llegó el día que, claro, si quería entrar a casa, pues tenía que hablar con mi suegro. Y yo pues todo asustado, estaba viendo un señor mayor, abogado, que bueno, que era joven. Tendría 50 años entonces, luego 45. Y claro, me decidí y hablé con él. Y a partir de ahí fue cuando mi descubrimiento, ¿no? Yo lo veía como una persona muy seria, muy rígida, y fue todo lo contrario. Me encontré una buena persona, muy amable, muy dialogante, y la verdad es que permisiva. Siempre decía que lleváramos cuidado y tal, pero nos dejaba, pues, dentro de la época que era, pues ir a cualquier sitio. Don José Cremales, o Pepe Cremales, como lo llamaban los más allegados, o casi todo el mundo le llamaba a Pepe Cremales. Don José, algunos, pero era casi siempre Pepe Cremales. Era una persona muy importante, porque había sido teniente de alcalde muchos años, había sido también el abogado, era consejero de la Caja Rodro de Novela, claro. Entonces era una persona importante para la gente y para toda la familia. Era el intelectual. Entonces todos recorrían, mi padre, sus hermanos, recorrían a él para cualquier consulta, siempre se recorría a él. Y los sobrinos, los hijos, y los sobrinos también recorríamos. Yo por lo menos con mis deberes recorría muchas veces a él, sobre todo en las redacciones, porque él de eso sabía mucho. Yo a mi abuelo en realidad no lo conocí directamente, o no tengo recuerdos directos de él, porque él murió cuando yo tenía menos de tres años. Mi abuela, pues más adelante ya nos hablaba mucho de él, de todo lo que hayan pasado, de cómo habían... Claro, éramos pequeños, muchas cosas tampoco las entendíamos, ¿no? Pero mi abuela, pues sí que nos hablaba bastante de él, ¿no? Mi abuelo José, sinceramente, sí que lo recuerdo. Era un abuelo muy entrañable. Era tranquilo. Era muy buena persona. Lo recuerdo siempre con mucha paz. Nunca lo había alterado. Me gustaba... Me gustaba estar con él. De él recuerdo, porque me lo ha contado mi suegro, que era un fenómeno. Era una persona muy culta, una persona que le encantaba leer y para su tiempo era una persona moderna y avanzada. Pues mi abuelo para mí es un referente importantísimo en mi vida, porque yo desde pequeñita, como se me van a encantar tanto los libros, pues me metía en su despacho y estaba allí muchísimo tiempo y me sentaba en su mesa y me ponía a escribir en la máquina de escribir, que no sé los años que tendría ya en esa época cuando yo era pequeña. Y desde muy pequeña empecé a escribir y ponía, yo quiero ser abogada. Y al final, pues lo tenía en mi cabeza desde pequeñita y estudié Derecho, pues por la influencia de mi abuelo. Y muy orgullosa también de todas las cosas, las historias que siempre me ha contado mi madre. Para mí yo lo tengo en un altar porque, bueno, es su trayectoria y su todo y cómo era él, no solo profesionalmente, sino personalmente es impresionante. Mi abuelo en mi casa siempre se ha hablado muy bien, siempre me han dicho que ha sido muy buena persona, que ha ayudado a mucha gente. Y tengo un recuerdo muy bueno de él y estoy muy agradecida de que mi madre me haya contado su historia, porque yo como no lo he llegado a conocer. Mi abuelo, pues qué te voy a decir de mi abuelo, que era una persona maravillosa, que no tuve el privilegio de conocerlo en persona, pero a través de mi madre y anteriormente mi abuela, pues me han contado muchísimas cosas de él, muchísimas anécdotas y eso no hay un solo día que mi madre no me hable de él. Y cada vez que habla de él se emociona y no puede terminar una frase y eso nos lo ha transmitido desde que éramos pequeñas. Mi madre siempre, cuando nos habla de mi abuelo, siempre dice, es que yo estoy enamorada de mi padre. Por eso habla con esa ternura, con esa dulzura y eso, siempre se emociona, es que siempre se emociona. Es que muchas veces no puede continuar a encontrarnos cosas porque siempre acaba llorando de tanto que lo quiere y de tanto que lo admira. Yo lamentablemente no tuve la fortuna de conocerlo, a mi abuelo, pero sí que tuve la fortuna de conocer bastante a mi abuela y ella me contaba muchas anécdotas sobre mi abuelo. Recuerdo que siempre me hablaba de las costumbres de aquella época, de lo difícil que era la vida por aquel entonces, sobre todo yo recuerdo que ella me hablaba más de cómo era él, más que de los papeles que ha desempeñado aquí en el pueblo, como tiene interalcalde y demás cargos que tuvo importantes y sobre todo me hablaba de la labor que él tenía como abogado, con la gente cuando venía que no tenía dinero, que los ayudaba a cambio de especias, al final era un trueque y recuerdo muchas anécdotas de ese tipo. Como las casas de entonces estaban abiertas, recuerdo que mi madre decía, mira, ya pasa Jurana con las magdalenas, ya le va a pagar a Pepe. Eso se lo diría a mi madre, muchas veces. Mira, ya pasa con una cesta de uva, me engano. Mira, Pepe esta semana ya ha comido uva. Era así. Yo recuerdo un aficionado a la arqueología de Novella que hacía barbaridades y encontró un molino harinero de esos romanos y lo bajó por la sierra abajo rodando y rompió una acequia. Y vino el hombre, muy preocupado. Pepe, he roto, he trencat la acequia, baixando un molí. Pero, hombre, no te preocupes, yo a tu apego, se lo arreglaba. Y como así, 40.000, le hacían consultas. Hoy, entras a una asesoría a hacer una consulta y tiene 50 euros. Entonces, le hacían multitud de consultas, multitud de papeles y no cobraba. Yo no conocía a mi abuelo, no tuve la suerte. Pero es cierto que mi madre se emociona tanto cuando nos habla de él que es como si lo hubiese conocido. Yo me llamo María José por él y mi firma, como anécdota, es cierto que mi madre se empeñó en que le hiciera como mi abuelo. Yo hago una gran jota de José en mi firma. Y la verdad es que es algo que es una curiosidad, pero me acuerdo de él cuando firmo. Y a través de esas historias que mi madre nos ha ido contando y emocionándose, se ha creado una conexión muy especial entre mis hermanas y mi abuelo. Aunque es verdad que mi hermana Chile y yo no lo conocimos. Mis hermanas eran muy pequeñitas cuando falleció. Pero es un cariño, es muy extraño porque si le conoce a una persona que la quiera es raro, pero es así. Pues a mí, de mi abuelo me han contado que era muy buena persona. Mi madre en muchas ocasiones me ha dicho que le ayudaba mucho. Cuando le hacía falta un favor enseguida estaba ahí. Luego también muchas veces que he sido por la calle, me ha pegado gente y me ha dicho que también daba mucha faena a la gente que le hacía falta y que ayudaba mucho al pueblo. Yo destacaría de mi abuelo el carácter altruista y solidario. Es lo que más me gusta que me cuenta mi madre. La historia que más me emociona de él es cuando hubo una catástrofe natural en Centroamérica y él, súper implicado y con la causa, salió con un megáfono por la ciudad de Novelda para recaudar fondos. Por lo visto se convocó una obra de teatro para recaudar fondos para esa causa y él fue por todo el pueblo animando a la gente a que participara. Y me encanta esa historia, me parece súper bonito y es algo que me inspira mucho. Supongo que este libro lo hubiera hecho mucha ilusión verlo, pero bueno, desde luego que le hubiera gustado mucho el haberlo visto. Y también le gustaría verlo ahora reeditado, por supuesto. Yo creo que estas cosas, a lo mejor cuando él la hizo o cuando escribes un libro, sobre todo si es un libro de este tipo, al principio yo creo que a lo mejor no le das tanta importancia. Porque tú ves que hablas de cosas que han pasado aquí en el pueblo, has investigado un poco, tal, pues lo has ido recopilando y quizá a lo mejor no le das mucha importancia. Pero claro, pasados casi 50 años, 45 años de que se publicara el libro, pues seguro que le hacía mucha ilusión que la gente se interesara por el libro, que se reeditara y que nosotros estuviéramos ahí contándolo. El libro me transmitió como una sensación de pueblo muy entretenable, cosa que creo que ahora se ha perdido un poquito, pero leyendo el libro, la sensación que me dejó, junto con las anécdotas que por aquel entonces coincidió, que me contaba mi abuela, la sensación que tenía era de un pueblo como que yo, sin haberlo vivido, tenía nostalgia de un pueblo de este tipo, en el que te contaban, en el que venían anécdotas de fiestas, en el que venían anécdotas de cosas cotidianas, del día a día. Bueno, pienso que hay muchas semillas suyas en todos nosotros, en todas mis hermanas, en mi madre, en todos los nietos, en mis primos, porque todos tenemos un toque de él. En mi familia además, mi hijo pequeño Alfredo, pues quise hacerle un pequeño homenaje a mi abuelo y le puse Alfredo José, que mucha gente decía, madre mía, Alfredo José. Y digo, bueno, pues si no le gusta Alfredo José, Alfredo Pepe, que también me encanta, y es en honor a mi abuelo, al padre de mi madre, a mi abuelo José. Y decir que me he encontrado una foto de verdad, que hacía siglos que no veía y que me encanta, que es una foto que estoy con él. A ver, él pasa por detrás, sin hacer ruido, con sus manos detrás, paseando en sus pensamientos, y yo con mi palma, el día de Domingo de Ramos, tan contenta, en su callejón, donde hemos pasado tantas horas, mis primos y yo, mis hermanas y yo, jugando. En el callejón de casa de mis abuelos, de mi abuelo José y mi abuela Clara. Siempre me ha gustado escribir y siempre me ha resultado bastante, bastante fácil expresar las cosas que pienso, miro y siento en un papel. Y creo que es algo que me ha transmitido él, sin haberlo conocido, y de hecho ya hace muchos años sí que llegué a escribir en una revista y demás, y me acuerdo que mi abuela me lo decía, dice, ay, escribes como un abuelo, escribes como un abuelo. Siempre he estado orgullosísima de mi abuelo, por todo lo que siempre me han contado de él, por haber sido una persona diferente en esa época, que estudió en una época difícil de la guerra, no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y además ser tan buena persona como era, que todo el mundo que habla de él siempre tiene buenas palabras. Mi madre y mi abuela siempre me lo transmitieron, todas cosas buenas de ella. Mi madre, el orgullo que ha tenido siempre por su padre, nos lo ha transmitido a todas las hijas. Y bueno, estamos súper contentas de participar en esto y hacer un homenaje que por fin, yo creo que se lo merece. Me parece maravilloso que se reedite este libro y que todo el mundo pueda tener un ejemplar en casa. Bueno, la importancia de ese libro es tenerlo en casa y para que las generaciones venideras no pierdan el contacto con la historia de Novelda. Es importante que todo el mundo en Novelda tenga libros, tanto ese libro como otros personajes de Novelda, para que las cosas nos olviden. Pero no un libro por familia, no. Yo creo que debería tener un libro por cada miembro de la familia. Porque si no, cuando acaban los papás, ahí se acaba todo, o los abuelos. No, uno para cada hijo, para cada nieto. Debe de tener en cada familia futura un libro, tanto este como de otros libros de gente de Novelda. Gracias. Gracias.